La porción de esta semana, Tetzaveh, esta porción número 20, 20 porciones ya, desde que iniciamos el ciclo ya prácticamente estamos llegando casi casi a la mitad de la lectura de las Parashot. Y esta porción viene algo bien interesante, es cómo vestir a un sacerdote, pero antes de vestir a un sacerdote viene una parte donde habla acerca del aceite, entonces esa parte es bien importante porque la Torah pone reunir aceite. Entonces vamos a ir a la secuencia, Hashem pone una secuencia para construir el templo, no es algo que esté como que al azar, como que se me ocurre hacerlo así, es una secuencia y lo vamos a ver que es un patrón que siempre ha tenido Hashem. Entonces vamos a iniciar, tenemos la lectura. Los mandamientos de la semana pasada, uno de los mandamientos, el primer mandamiento que vimos de la semana pasada era edificar un templo, un mishkan, Hashem manda edificar un mishkan. Entonces, ¿qué sigue después de edificar un mishkan? Te doy las órdenes para que edifiques un mishkan, pero ¿qué seguiría después? Y esto ya ocurrió con Adán. ¿Qué hizo Hashem primero? ¿Qué fue lo que creó Hashem? Toda la tierra, ¿no? Entonces podemos entender que la tierra es la función de un templo y luego se crea un templo. Al hombre, para que administre el templo, ¿sí? Tiene sentido que Hashem está creando un mishkan y ahora te voy a decir cómo le son las vestiduras del sacerdote, cómo se va a consagrar para que entre en función, para que pueda entrar en función el templo, ¿sí? Entonces tiene sentido que Hashem maneja el mismo patrón. Ahora, si quisiéramos levantarnos como el Adán, resucitar de los muertos, resucitar de la tierra, que todos los que han dormido, resuciten, será el mismo patrón, que Hashem lo revanta de la tierra, que Hashem levanta a todo Israel de la tierra. Pero antes de levantarlos de la tierra, él tiene que dar una instrucción para un templo. Sería un patrón. Primero la instrucción del templo, primero la instrucción de la tierra, y lo levanta el hombre. La instrucción del mishkan, y lo levanta el sacerdote. Todo el mundo en el campamento que estemos, hablamos de que somos sacerdotes de Hashem. Somos elegidos para ser un sacerdocio. Pero ni siquiera sabemos cómo se consagra un sacerdote, ni siquiera sabemos qué tienen que ver las vestiduras. Ni siquiera conocemos qué tiene que ver el templo, pero todos decimos, somos el templo. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender cómo son los patrones que Hashem establece. Y dentro de esta porción, son siete mandamientos. Y esos siete mandamientos, siempre maneja Hashem una misma instrucción. Y al decir una misma instrucción, siempre se maneja por sus mismos patrones. El primer mandamiento es encender la menorada del santuario. ¿Sí? Vamos a encender una menorada. Ahorita la vamos a desarrollar. Pero si viéramos cómo Hashem creó lo que dijimos, un templo, en el primer milenio de la creación, y es Hashem. Se paró la luz de las tinieblas. Creó la luz. Y dijo que la luz era buena. Así como aquí. El primer mandamiento de esta porción se habla de crear la luz. El segundo mandamiento dice que los kuanim, los sacerdotes, usen ropas especiales. Noé usa una ropa especial. El arca fue una ropa especial. ¿Por qué cuando Noé descendieron se puso ebrio? Porque me vio de las uva fermentada. ¿Qué fue lo que hizo Ham? Noé. Descubrió su desnudidad. O sea, que tenía una vestimenta especial, Noé. ¿O por qué sería que Hashem castigó a Ham tan duro? Noé. Lo primero que hizo Noé al descender fue hacer un altar. O hacer una ofrenda a Hashem. Entonces, ¿sería que descubrir la desnudez de Noé era que él tenía una vestimenta especial? Tal vez, ¿no? Digo, al final del día vemos con Adán, era el único hombre, era el único encargado de poner orden, de ser como un sacerdote en la tierra. Conoé era el único hombre, papá de tres hijos, que podía poner como, fungir como sumo sacerdote en la tierra. Todos los demás murieron. ¿Sí? Entonces, era alguien especial, Noé. El tercer mandamiento que viene es que el pectoral no se suelte del efot. ¿Cuál es el pectoral? Del pecho, ¿no? Y que hay en el pectoral. Las piedras, ¿y qué representan las piedras? Las doce tribus. ¿Y dónde tienen que estar esas doce tribus? En el pecho, cerca del corazón. ¿Será que Hashem estaba pensando en levantar doce tribus? ¿Y será que Hashem quiere estar cerca de las doce tribus o quiere tener un espacio sagrado, un templo donde la gente venga, pero lo que quiere él es acercarse a su pueblo? Lo que quiere es acercarse y vivir cerca de Israel. ¿Cómo puedes hacer? Uno a veces no tiene el entendimiento y dice, ¿cómo Hashem, cómo un ser divino, cómo un creador de todas las cosas quiere habitar cerca de nosotros? Tiene ese amor, ese anhelo por habitar cerca de nosotros. Pero es tanto ese amor que no se puede acercar. es tanta su pureza que si se acerca morimos. Es ese amor que tiene Hashem por el pueblo que dice, los amo pero no me puedo acercar. Eso será difícil de pensar. ¿Cómo acercarte a un hijo sin que él sufra? Si te acercas él muere. Pero él quiere ese amor, él quiere habitar dentro de su pueblo. Entonces, dentro del pectoral o dentro del corazón de Hashem siempre está el querer cerca de su pueblo. Ahora, físicamente, en esta parte tenemos ¿cuántas costillas? doce costillas. Doce de un lado, doce del otro lado. Veinticuatro. Esta parte funciona como si fuera en otro templo. Como el templo que tenía doce alrededor, aquí tenemos doce. Aquí, dentro de esto, se protege el corazón. Semana pasada mencionaba Juan, de que hay órganos que tienes que proteger. Uno es el corazón. Definitivamente, el corazón falla, mueres. No hay de doce. Podría fallar el cerebro, ¿el cerebro qué? Puedes seguir con vida. Tal vez no pienses, tal vez no razones, tal vez estés dormido todo el tiempo, pero, si muere tu corazón, termina tu vida. Y la otra es la limpieza del hígado. Entonces, Hashem puso dentro de nuestros costillas, como función de un templo, que no muere ese corazón. Y cuando formamos el Mishkan, cuando formamos el templo, cuando el pueblo de Israel formó el templo, ¿dónde descendía la presencia de Hashem? En el centro del Mishkan, ¿no? En medio de las doce tribus. Y si el corazón nos da vida, ¿qué es lo que hace Hashem con Israel? Darnos vida. Darnos vida. Por eso, cuando el templo desaparece, prácticamente, el pueblo se siente solo. Y la presencia de Hashem ya no está. Como si tu corazón se hubiera ido. Esa es la importancia de que vuelva a estar un templo. No por las ofrendas, sino porque la presencia de Hashem habitaría dentro, cerca de nosotros. Porque Hashem quiere habitar cerca de nosotros. ¿Sí? Y en este tiempo fue cuando Hashem descendió. Tercer milenio. Cuarto milenio, no desgarrar el meil o la vestimenta superior de un guaní. Si esto tiene que ver con Yeshua, ¿qué pasaría con Yeshua? Vamos a ir a Juan 19, 23, 24. Juan 19, 23 y 24. ¿Ven? Dice, ¿y cómo los soldados hubieron crucificado a Mashiach, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes para cada soldado? Una parte. Y la túnica, más la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. y dijeron entre ellos, no la apartamos sino echemos suerte sobre ella. ¿De quién será para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suertes y los soldados hicieron esto? Quiere decir que esa túnica no la rasgaron. Y echaron suertes y no la rasgaron. Entonces, una de las, cuarto mandamiento es no rasgar la vestidura del sacerdote. Y echaron no rasgaron su vestidura. No se quebró ni un solo hueso tampoco de él. ¿Sí? Va haciendo sentido. ¿Cómo es un mismo patrón? Se repite todo el tiempo. El cinco. ¿Qué los cuanim? Es, ¿coman la carne? Sí. Coman la carne de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Se necesita un templo para esto. y si no hay templo entonces ¿quién está haciendo esto? Es una otra función. Y ahora las ofrendas cambiaron. Si no hay templo las ofrendas de pecado ya no son en carne. Las ofrendas cambiaron. Las ofrendas cambiaron como oraciones. Entonces dice todo lo que pidan al Padre a través de mí yo lo haré llegar. Todo lo que pidamos al Padre y no es pedir para nosotros sino pedir perdón por nuestras acciones. Todas las ofrendas todas las ofrendas que hemos hecho delante de Hashem. Hay un intercesor que podemos decir nuestra culpa nos ofrenda por pecado y ofrenda por culpa. Recordemos que Hashem y Jatá ofrenda que pecas porque no sabías lo que hacías pero ofrenda que también pecas sabiendo lo que hacías. ¿Sí? Quemar el incienso del templo. Si Yeshua está haciendo esta función este es el punto que realmente está esperando cualquier judío cualquier rabino que esté enterado de que la venida del Mashiach es inminente es cuando las oraciones del pueblo como un solo pueblo se van a unir. Y es el punto que hemos estado hablando varias veces. Cuando el pueblo se une en un solo clamor esas oraciones adelantan la venida del Mashiach. Es el final de los días. Esto tiene una relación incluso con la fiesta Yoh Kippur la sexta fiesta. Tiene una relación con el día de la creación el sexto día que creó al hombre. El hombre ¿cómo puede conectar con su creador? A través de oraciones. No tenemos otra forma de conectar solamente a través de las oraciones. Y el séptimo punto no ofrecer nada extraño sobre el altar de oro. Ningún fuego extraño sobre el altar de oro. Cuando hablamos altar de oro es sobre el incensario. Esto está adentro. No es el altar de un fuego afuera. Es el altar de oro. Y nada extraño prácticamente ningún extraño va a entrar en el séptimo milenio. Nadie que no sea del pueblo va a entrar en el séptimo milenio. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Qué bueno que lo expliqué bien rápido. Vamos a ver el primer mandamiento es encender una menorá en el santuario. ¿Qué es ser luz? ¿Cómo se encendía la menorá? La menorá se encendía pues eran vemos siete candelas que quiere decir el siete. El siete tiene varias raíces. Shavua la semana Shavua siete Shavua juramento Shavua lo puso a Shem como un juramento Shavua incluso fue lo marcó como un día santo desde el principio de la creación. Y si él juró ese día era santo era santo desde el principio. Entonces podemos encender una luz de qué forma. El arcoíris nos enseña cómo se hace la luz. Son siete colores tú juntas los colores esos ejercicios los vimos en la escuela junto a los colores y se forma el color blanco. Entonces cómo podemos ser luz delante de las naciones. Una menorá encendida el número siete tiene que ver con algo completo. Somos completos en algo. La letra Zain es la número siete Bab es la número seis. ¿Han visto alguna vez la letra Zain como una corona? Es como si fuera una Bab y una corona. Cuando Pablo habla acerca de recibir la corona ¿qué corona será? ¿Qué será la corona para el hombre? ¿Qué será un keter para el hombre? Llegaste a las bodas del cordero llegaste como un sacerdote y que usaba el sacerdote en la cabeza. Una corona que decía ¿qué? Santidad Hashem. Santidad Hashem. Recibir sus mandamientos nuestra mente y nuestro corazón atesorar sus mandamientos en nuestra mente y nuestro corazón estamos recibiendo la corona de Hashem. El guardar sus mandamientos nos complementa. Y el primer mandamiento es el Shabbat. Hashem creó el mundo en seis días y creó al hombre en el sexto día. Ahí está la creación en seis días. ¿Y el séptimo? Es tu corona. Esa es tu corona. Completa la obra. Él hace toda la obra. Él nos pone justamente nomás para que entremos. Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto lo llevó hasta el Jordán. Hasta ahí lo cuidó en el Jordán. Él cruza la tierra es tuya. Te pongo delante. Así no pone fácil. Lo complicado lo hacemos nosotros. Shabbat nos enseña. Ahí está. Tienes seis días. Haz tu obra. Una vez que llegues, llega mi día. Y recibe la corona. ¿Sí? Entonces, ser una luz dentro de las naciones, guardar sus mandamientos, guardar su mis bot. Va a hacer que seamos apartados, un mundo diferente. Cuando Hashem creó la luz de las tinieblas, no apartó la luz de las tinieblas. Cuando va siguiendo la Torah, se va a ir apartando, quieras o no, de mucha gente. Dice una persona, dice, oré a Dios para que quitar a mis enemigos y a ningún amigo me habla. ¿Será así? Tal vez. Ok, entonces, ¿qué hizo Hashem cuando creó la luz? No, 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 Génesis 1, 3. Del 3 al 5. Si quiere leerlo. Buenas tardes de la mañana del día 1. Así nos eligió Hashem también a nosotros. ¿O no? ¿No nos apartó, no nos eligió? ¿No? ¿Sí? ¿Tienes el versículo, Elena? ¿Ese mismo? Bueno, léelo y cambia luz por tu nombre. Desde el 1, desde el 3, perdón. Ajá. Entonces Hashem nos aparta de la oscuridad. ¿No? Si somos luz, nos elige para ser diferentes, es una nación diferente. Hay algo en nuestro ADN, hay algo en nuestro ser que no sabemos de dónde viene, pero Hashem sí sabe. Y por eso estamos volviendo, por eso queremos aprender de la Torah, por eso queremos saber cómo se hace. ¿Sí? Entonces encender una luz en el santuario. Si somos un templo, ¿cómo encendemos esa luz? Juntando aceite, ¿verdad? Ahí está. Hay que extraer el aceite. Número 2, el mandamiento 99, que dice que los cuanimos, los sacerdotes, usen ropas especiales. Esta historia viene en, no sé si tienen los Tariah Mitzvot, el libro de Tariah Mitzvot viene en esta historia y está bien interesante y vamos a leerla. No tengo la traducción, pero ahorita la requiláce. Dice, cuando Alejandro el Macedonio vino a conquistar Jerusalén, Alejandro el Macedonio, yo creo que muchos conocemos la historia, es Alejandro el Grande. Dice, Shimon Hasadik, entonces un cohen gadol, se vistió con sus ropas sacerdotales, junto con los notables de Jerusalén. Se dispuso a encontrarse con Alejandro y tratar de persuadirlo de que reconsiderara cuando se acercaban desde lejos. El gobernante preguntó a sus generales, ¿quiénes son estos? Ellos respondieron, son los judíos, que se rebelaron contra ustedes. Pero tan pronto como Alejandro vio a Shimon Hasadik, se levantó de su carro y se postró ante él. Sus generales le preguntaron, ¿debería un gran rey como tú inclinarse ante este judío? Dice, que Alejandro respondió, siempre que salgo a la batalla. Veo la imagen de una persona vestida exactamente como esta, con las ropas del coadentador. Y luego salgo victorioso. Posteriormente, permitió que la ciudad permaneciera aliada. Era lo que veía Alejandro. Dice, veo la imagen de una persona como ella. Y si Shimon Hasadik era el sumo sacerdote, nada más él podía usar la vestidura. Entonces, ¿la imagen de quién veía? Es un sacerdote también. Pero dices, siempre que veo la imagen de él, no, no la batalla. Miren el libro de los Tareas Misbok. Ahí lo tiene, viene en el mandamiento 99, ahí viene esa historia. Y creo que también viene en el libro de, se me olvidó el nombre, el historiador judío, José. Ahí viene también, creo que ahí viene también esa historia. Entonces, no lo mencionan, como un Yeshua, no lo van a mencionar así, pero dice que a una figura similar se le aparecía y por qué un rey como Alejandro el Grande estaba conquistando prácticamente toda Europa, toda Oriente. ¿Ya? ven y me voy a conquistar a Jerusalén. Y cuando vio al sumo sacerdote, él recordó que él, siempre que salía a la guerra, ve a una imagen como esa persona. Entonces, dice, siempre que veo esa imagen de esa persona, yo salgo victorioso. Entonces, ¿quién era esa persona que se le aparecía? Como un sumo sacerdote del templo. ¿Sí? Por eso, cuando lo vio, se postró delante de él, reconociendo una autoridad. ¿Sí? ¿Por quién se postraría un rey? Se está conquistando toda Europa, se está conquistando todo Oriente Medio. Solamente que vea alguien superior. Solamente que vea alguien que más arriba lo ayuda. Mientras, todos se tenían que apostar a Alejandro. ¿Sí? ¿Sí? el pectoral no se suelte del éfodo. En Cantar de los Cantares 8-6 dice, está cantando la sulamita, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el seol los celos, sus brazas, brazos de fuego, fuerte llama. ¿Sí? La sulamita está pidiendo, recordemos que Cantar de los Cantares es una referencia de Israel hacia su amado. ¿El amado llegó primero? ¿Nunca han leído el Cantar de los Cantares? ¿Sí? Poquito. Ok. Cantar de los Cantares habla de una pareja que están distanciados, viene, el novio a buscar a la sulamita y la sulamita no le abre la puerta. ¿Qué hace el novio? No, venía a buscarla, pero la sulamita sabía que era él y no le abre la puerta y el novio se va y el novio vuelve a venir después de que la sulamita dice algo. ¿No se acuerdan? Dile, voy a parafrasear, no me acuerdo la frase, dice, dile a mi amado que estoy enferma de amor por él. Y eso es cuando vuelve el amado. Es como una oración pidiendo clamor, pidiendo súplica, lo mismo que va a suceder con Israel. Cuando vino el Mesías no lo quieren reconocer, está bien. Pero la oración más fuerte del pueblo judío y la oración más fuerte de todo Israel va a ser que venga. porque necesitamos de él, porque estamos enfermos, porque estamos sufriendo. Así como la sulamita sufría, así vamos a estar sufriendo, pidiendo clamor, pidiendo que vuelva. ¿Sí? Entonces, este pectoral, o esta, esta parte de cantar de los cantares, habla y dice, ponme como un sello sobre tu corazón y que hay en el corazón de Hashem. Y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No? Hashem quiere traer a su pueblo de vuelta. Hashem quiere habitar con su pueblo de vuelta. Esa es la finalidad. ¿No? ¿No? Si viéramos toda la escritura y resumirla rápido. Dice, no tengo tiempo de leer toda la Biblia y quiero resumirla en dos palabras. ¿Cómo la resumiríamos en dos palabras? Agarra la primera palabra de Génesis y la última de Apocalipsis. Y hace tu resumen. ¿Ves a decir, en el principio y la última palabra? Apocalipsis 22. ¿Ves a decir, que termina la última palabra de Apocalipsis? Antes de la mente. ¿Yeshuvá se da con todos nosotros? Apocalipsis 22, 21. ¿Ves a decir, desde el principio? Bueno, esta palabra termina ¿Termina nosotros o no? ¿Vosotros? ¿En Dios? Bueno, depende de la versión. Yo sé que muchos dicen amén, pero bueno, amén es que así sea. La palabra es nosotros. O sea, que desde el principio Hashem pensó en nosotros. ¿Sí? Si tú puedes resumir toda la Biblia, desde el principio Bereshit, nosotros. Y este nosotros no es para todas las naciones, es para un pueblo en específico, un pueblo que pueda entender, guardar esta ley y comprenderla. Y eso ahorita lo vamos a ver cuando acabemos este. Entonces Hashem, desde un principio estamos en el corazón de Hashem para que volvamos a casa. El número cuatro era no desgarrar la vestidura del sacerdote. Obviamente no podían romper ninguna vestidura sacerdotal. Que los kuanim coman de la carne a la ofrenda del precio del pecado, lo estamos leyendo ahorita, quemar el incenso del templo y no ofrecer nada extraño sobre el altar de oro. Esto fue lo que pasó con Adab de Piu. Ofrecieron un fuego extraño aquí que les costó la vida. Esta porción habla del aceite, que es lo que vamos a ver, de las vestiduras del kuanim, las ofrendas de consagración del sacerdote y el altar de incienso, construir el altar de incienso. Vamos a ver, a enfocarnos un poquito más en el aceite y un poquito de la tarde de incienso y lo demás lo vamos a ver el próximo año. El aceite. Dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de las olivas machacadas para el alumbrado para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión. Afuera del velo que está delante del testimonio las pondrás en orden a Arón y sus hijos para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces empezaba a qué hora se inicia Barón a encender la madura. seis de la mañana seis de la tarde para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel. ¿Sí? ¿No cae el sol? ¿Sí? ¿O antes de caer el sol? ¿Cómo el Shabbat? ¿Sí? O sea que tenía que ser luz en medio de la oscuridad. ¿Sí? Israel es el llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Israel, todo, la creación inicia a la luz siendo diferente a la oscuridad. Entonces, esta secuencia de construcción de Mishkan que estábamos viendo al principio no es que sea aleatoria, es copiado de templos antiguos o es base a un modelo establecido o es una nueva creación. Según la secuencia que tenemos de la construcción del Mishkan es aleatorio, es como que ve construyendo algo así o ya va a ser un orden o es copiado de templos paganos de la antigüedad o es en base a un modelo establecido o Hashem está creando algo nuevo. La C. Nueva creación, realmente nueva creación para Hashem siempre es la misma creación. Hace algo nuevo pero con lo ya establecido. Siempre hace lo que va a ser nuevo lo hace con un modelo establecido. ¿Sí? No copia de otros templos, no es aleatoria, siempre lleva un mismo patrón. Se lleva una misma secuencia. ¿Sí? Entonces, en Teruma, la porción pasada vimos estos cuatro elementos y ahorita estamos viendo cómo ser el aceite. ¿Sí? Entonces, estos me los voy a brincar y vamos a ver qué quiere decir del término Mashiach. Ungido, ungido con aceite. ¿Qué más ungía con aceite en el Mishkan? Las vasijas. El altar. ¿Qué más? Sacerdote. Realmente, todo se ungía con aceite. Para entrar en función, todos los elementos se tenían que ungir con aceite. Incluso el sumo sacerdote. Incluso las ofrendas llevaban aceite. La menorada se encendía con aceite. El aceite era esencial para la función del templo. ¿Sí? Entonces, cuando se unge alguien con aceite, a quienes, ¿qué personajes se ungían? ¿Qué personajes se ponen aceite en la escritura? ¿Reyes? ¿Y qué más? Bueno, ponían ungüentos, pero para entrar a, entrar en función de, entrar como que a vida. Yo sé que los ungían, pero los ponían ungüentos. Yo sé que los enfermos también les ponían ungüentos, pero eran hierbas medicinales que te ponías en el cuerpo y el cuerpo absorbía, absorbe la piel, absorbe la medicina. Entonces, tenía una función diferente, en esta ocasión ungido, ungir para el servicio de Hashem. El rey y sacerdote. Solamente esas dos personas se podían ungir. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos al mundo religioso, muchos campamentos empiezan a ungir a la gente. No tiene sentido. No tiene sentido la unción esa. Solamente reyes y sacerdotes, a menos que sea rey o un sacerdote puede recibir la unción o la unción que te puedan ungir con aceite. De la unción que maneja el Nuevo Testamento de que eran ungidos eran medicinas. Y luego lo podemos ver cuando los ungían eran medicinas o prepararlos para lo que mencionabas tú, cuando iban a morir. Los preparaban con aceites con olor muy fuerte. ¿Sí? Ok, entonces, el aceite. Dice que tenía que arder continuamente en el tabernáculo y en el estatuto perpetuo. Tabernáculo es la palabra o el. ¿De dónde se saca el aceite? El aguacate. El olivo. Las aceitunas del olivo. ¿Sí? El aceite de olivo. Hay algo bien especial en el aceite del árbol de olivo. Hay dos tipos de árboles de olivo. Un olivo silvestre y el olivo natural. Y Pablo nos menciona que hay un olivo natural y ese olivo natural tiene diferentes peculiaridades. ¿Sí? El árbol silvestre no crece mucho. No es muy alto. Pero en el árbol silvestre muy pocas cosas le hacen daño. O sea, las plagas aguantan mucho. Aguanta poca agua. Puede estar en el desierto y va a florecer. La desventaja que tiene este olivo silvestre es de que es muy difícil sacarle el aceite. Sacas muy poco aceite. Del aceite sacas bastante, muy, muy poquito. Pero es muy bueno el aceite. Incluso puede ser mejor que del olivo natural. El problema es la cantidad que sacas. Entonces, el olivo natural tiene una ventaja. Es un árbol muy grande, florece mucho, ataca mucho las plagas. Necesita bastante agua, necesita más cuidados. Entonces, lo que hacen los agricultores es hacer unas mezclas, ¿no? Mezclar el silvestre con el, para tener un balance para que puedan aguantar las plagas. Ahora piensa en eso que mencionó Pablo. Hay un olivo natural y un olivo silvestre. ¿Qué olivos somos nosotros? El silvestre. El silvestre. ¿Sí? Muy poca agua recibimos. Y si el agua es un símbolo de la Torah, muy poca Torah hemos recibido. Poco a poco. Y vamos buscando, y vamos indagando, y vamos profundizando. Y ese olivo silvestre busca la Torah. El fruto, no es muy bueno. Poco fruto. Sacas poco aceite. Pero ese poco aceite es muy bueno. Puede ser incluso mejor que un olivo natural. aguanta todo tipo de plagas. No importa qué, aguanta. O sea, no le atacan las plagas. Realmente como que a los insectos o a la gente no le interesa mucho. Y ahora piensa en el olivo natural. Piensa en el pueblo judío. ¿No atacan? ¿Todo el tiempo? ¿O no? Necesitan mucha agua. Viven prácticamente en el agua. Viven de la Torah. ¿Son más grandes? Sí. ¿Dan mucho aceite? Sí. La sabiduría que tienen es bastante. Es el país que más que la gente lee más libros que cualquier otro país. Hay algo. Quiere decir que puedas sacar buena aceite de ahí. Pero ¿por qué un judío respeta mucho cuando llega alguien de afuera y se convierte? Cuando llega alguien de afuera y se arrepiente delante de la Torah. Un judío esa persona que viene de afuera viene del mundo que viene de lo más bajo lo consideran como más alto que ellos. Cuando hacen aliyah ellos lo ven como son mayores. Yo toda la vida he crecido siendo judío pero este que viene del mundo que viene de lo más bajo que se cayó se revolcó una y mil veces y ahora se arrepiente y viene haciéndole aliyah viene acercándose a Shem él es mayor. Reconocen que el aceite es mejor. Interesante ¿no? No sé si vieron esta semana bueno hace dos semanas creo este Javier el apellido el presidente de Argentina Milay Milay fue al muro de los lamentos y hizo una una oración delante del muro y dice que ese mismo día rescataron a dos secuestrados que incluso venían de Argentina eran israelí argentinos y ese día que él hizo la oración y los mismos rabinos dicen que cuando alguien viene de fuera y hace una oración en el muro de los lamentos dice que como que esas oraciones son expresas la respuesta es rápida ¿sí? varios dinagogas hacen eso Breslev es una de ellas que también pero lo interesante es de que ¿por qué te acercas? y como que la oración de él fue respondida muy rápido ¿sabe Hashem de dónde vienes? ¿una vez estando ahí cuántas veces puedes ir? en tu vida vienes de muy lejos y hay gente que vive ahí tiene para hacer oraciones y lo ve como algo natural pero sí haciendo esto puedo ir cuando quiera puedo ir martes, miércoles jueves pero termina ese amor por Hashem y lo ven como una rutina lo ven como una forma de serlo diariamente y cuando llegas de fuera eso no es una rutina esa es una en miles pasaron miles de días para que tú puedas estar ahí y así como el judío reconoce a alguien que se arrepiente Hashem también tiene ese amor por eso llegas ahí haces una oración y conoces tiene gran poder la oración ¿amén? árbol de olivo es muy blonjevo dice que se cree que hay árboles de seis mil años imagínese árboles de seis mil años tendría todo sentido desde aquí de un principio hay aceite de olivo para el templo poca agua raíces profundas no necesita mucha agua el olivo tampoco sus raíces siempre buscan el agua y van a ser si somos como ese árbol de olivo vamos a buscar tal vez no tenemos la Torah investigamos tal vez no entendemos seguimos investigando no todos lo sabemos pero tenemos que buscar crece en terrenos pobres en nutrientes su floración es de cuatro pétalos tiene dos flores masculina y la otra hermafrodita el fruto tarda siete meses ¿cuánto duran las fiestas? siete meses ¿sí? entonces cuando Hashem menciona que Israel es como un olivo tú vas a entender ah, que el fruto se tarda siete meses empezamos en Pesach y terminamos en Sukkot ahí es cuando doy el fruto entonces el fruto madura en otoño este es para de otoño este es para Sukkot y en algunas regiones se le consideran plaga ¿será? no sé preguntemos en España Francia Inglaterra Alemania y todos los judíos fueron considerados planas es interesante ¿no? como la misma creación de Hashem y cuando te pones en el lugar de ese árbol estás viendo que tienes todas las características de un árbol de oliva ¿ven? ok entonces de aquí se saca el aceite y dice para que estuviera en el tabernáculo o él o él tiene algo bien peculiar tiene tres letras Alef Hei Lamed es el lugar donde Hashem habita el tabernáculo si Alef ese es donde él da su palabra si hey Lamed hay algún pastor alguien que lleve esa instrucción al pueblo si no es sentido en el hebreo se oye mucho mejor se ve más claro Hashem hablando a través de un siervo ¿si? lo interesante es que la palabra o él hay otra palabra que se dice pronuncia a él no tienen la misma raíz pero tienen las mismas letras y a él es como algo que voy a brillar tener un futuro brillaré aní a él para hombre para mujer aní a él yo brillaré no sé si Hashem nos lleva a la construcción de un tabernáculo si Hashem nos dice que somos el templo del espíritu o el templo que hemos entendido ¿qué es lo que tenemos que encontrar ahí? ¿o qué es lo que tenemos que buscar? todo el mundo cristiano dice somos el templo ¿ok? ¿cómo funciona el templo? ¿quién tiene que habitar ahí? la presencia de Hashem ¿qué tienes que guardar? su palabra sus mandamientos sus misbos su Torah ¿a través de qué? a través de un enviado que me hizo llegar la palabra cuando Hashem descendió en el Sinaí solamente dio dos mandamientos todos los demás fue a través de Moshe Hashem hablando Hei en la matría 5 la palabra a través de un pastor Moshe era un pastor tú puedes entender que él dio la instrucción a través de alguien ¿sí? ¿y para qué? ¿para el final? brillar brillaremos ¿cómo brillaremos? una luz ¿cómo es esa luz? un aceite ¿no? o él esta es una de las formas que deberíamos usarla no me gusta más yo tengo mucho simbolismo incluso está mesiánico de los tefilín los tefilín bueno aquí podemos ver esta parte es una letra Shin ¿sí? que va en la mano pero cuando te pones aquí aquí también formas una Shin tienes que dar siete vueltas en tu antebrazo unas tradiciones marcan ocho como si fuera un nuevo comienzo pero la gran mayoría son siete vueltas pero esas siete vueltas estas personas lo hacen cuatro y tres es un judío pero lo hacen cuatro y tres si ven una pequeña separación aquí y lo forman otra vez la Shin y amarran su dedo anular entonces si vemos a través de la historia esta parte de este antebrazo forma las siete vueltas o forma el periodo del amenorado forma lo que tenemos que es una luz durante este periodo es donde vino Machia y le falta terminar la obra el periodo de Machia y terminar la obra para el que escuchó la palabra Shin tiene que ver con escuchar Shema pero hay otra Shin que no sale lo está acá arriba lo que habló a Shem vas a escucharlo al final de los días lo que habló desde el principio que vendría siendo aquí una Shin y otra Shin aquí no se ve aquí pero si está hecha ¿si? tiene sentido ¿no? entonces dice que las atarás como señal en tu mano ok entonces primera de Corintios 3 16 al 17 ¿alguien lo quiere leer? lo primero que mencionó fue el templo de Hashem y del Ruach ¿qué es el Ruach? presencia de Hashem el espíritu el Ruach quiere decir con el viento como la letra Hei lo que sopló a Shem en el hombre para darle vida templo de Hashem y hay un sumo sacerdote también ¿si? entonces somos el templo de Hashem el otro habla exactamente lo mismo lo tengo como referencia Corintios 6 19 20 luego lo pueden leer entonces hasta ahí estamos bien tenemos que hacer juntar nuestro aceite hay una parábola de las vírgenes siempre la hemos visto pero ahora quiero aparte de verla ver otras cosas un poquito diferentes digo no diferentes aparte de la escritura pero teniendo un entendimiento incluso de personas que son ateas personas ateas pero cuando lo llevas a la Torah dices tiene sentido lo que dice ¿si? entonces dice que el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas y tardándose el esposo la veciaron y todas durmían ¿ok? la idea de que tienes diez vírgenes cinco y cinco tienes que hacer separación seguimos leyendo y a la medianoche se oyó el clamor y aquí viene el esposo salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo para que no os falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas brillar unas vírgenes brillaron y las otras no el patrón de la creación es que el principio Hashem creó la luz estamos preparados para hacer luz porque cuando venga el novio va a agarrar las que están listas con el lámparo las que están listas con aceite las que están listas para brillar las que en su oel en su tabernáculo en su templo tienen Hashem tienen el ruaj tienen un pastor esto de Isaías primero dice he aquí yo esto es proféticamente Isaías dice he aquí yo y los hijos que mejor lo leo acá porque lo me atorce los hijos que me dio Adonai somos por señales y presagios en Israel de parte de Adonai y de los ejércitos que mueren en el monte de Sion y si os dijeren preguntad a los encantadores y a los adivinadores que susurran hablando responded no consultará el pueblo a su Dios consultará a los muertos por los vivos a la ley y al testimonio si no dijeren conforme a estos porque no les ha amanecido entonces la lámpara permanecía a partir de la tarde hasta que amaneciera ¿no? a veces era como somos sacerdotes de la silla aprendí a la tarde hasta la mañana ¿no? quiere decir que vas a pasar toda la noche entonces ¿qué estaba pasando con estas vírgenes? estaban durante la noche pero unas no tenían suficiente aceite para que amaneciera no se prepararon no había suficiente aceite para amanecer iba a acabar su luz en medio de la oscuridad y las otras iba a llegar hasta el amanecer con la luz que tenían con el aceite que tenían entonces en Isaías leemos a la ley y el testimonio Hashem a la ley los cinco libros de la Torah y el testimonio de aquel que guardó la Torah ¿sí? si no te dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido o es porque no van a amanecer es como esas vírgenes prudentes que se van a quedar a medianoche ¿sí? este es otro pasaje vamos a tratar de juntarlo con el de las vírgenes dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo tenemos diez vírgenes unos a uno al lado y otros al otro lado unos se prepararon y otros no se prepararon unos son luz otros son tinieblas estamos viendo un inicio otra vez de una nueva creación Hashim está creando de nuevo el templo ¿sí? ¿tiene sentido o no? ¿por qué puse esas manos ahí? las manos esqueléticas ¿cuántos huesos tenemos en una mano? ¿cuánto y brazo? un brazo ¿cuánto y mano? ¿26? ¿26? en el pie tenemos 26 en cada pie tenemos 26 huesos 30 huesos 30 huesos tenemos exactamente 27 huesos en la mano y los 3 cubitos radio y número ¿sí? entonces en cada brazo tenemos 30 huesos ¿sí? entonces si tenemos 30 huesos ¿y del otro lado cuántos tenemos? 30 ¿quién les dijo? ok entonces tenemos 60 huesos ¿sí? 60 huesos en las manos ¿se acuerdan de la bendición arónica? ¿sí? que tiene 60 letras también ya levantando las manos el sumo sacerdote levanta las manos ¿se acuerdan en el Mateo 1? que habla de las generaciones de Abraham hasta Mashiach pero si contamos las generaciones desde Adán hasta Mashiach son 60 generaciones entonces dices bueno 60 tiene vírgenes de un lado vírgenes del otro ¿cuál fue el precio que se pagó por Mashiach? 30 entonces las de su derecha son las que heredan el reino las de su izquierda no pero eso siempre es un patrón que se ha repetido cuando fue crucificado fue crucificado entre dos ladrones ¿no? uno fue perdonado y el otro no ¿sí? o más bien uno se arrepintió y el otro no no es el que fue perdonado sino uno se arrepintió para recibir un perdón tienes que arrepentirte ¿no? es el primer paso un ticum entonces si tiene que ver con la obra de nuestras manos y vimos que son 27 huesos de las manos tenemos 22 letras más las 5 sofit tenemos 27 huesos entonces quiere decir que si nuestras manos hacen la voluntad de Hashem hacen la voluntad del Padre hacen lo que dice su palabra podemos pasar a la derecha ¿sí? ¿no? yo no en los pies tenemos 26 huesos que es la diametría de Hashem para que nuestros pies no resbalen que nuestros pies caminen y si la lámpara es a mis pies tu palabra cuando tu palabra guía a nuestros pies caminamos conforme Hashem porque somos hechos a imagen y semejanza a Hashem ¿sí? ok, entonces esas son las vírgenes ¿hay un oído de Nikola Tesla? nomás un oído de Tesla los carros ¿verdad? él tiene una un patrón que mencionó 369 dice que ese número si supieras la magnificencia de los números 369 tendrías la llave del universo dice apuntando a un enigmático código de la creación y de la energía universal que se manifiesta en el mundo material entonces él fue un gran científico y fue de los más como los tachaban incluso que estaba como ciertamente demente porque él era muy se tenía que quedar en un hotel que tuviera múltiplos de 369 y no tenía esos múltiplos él no se quedaba pero tenía algo algo en peculiar entonces dice que si el 369 viene la llave del universo dice si solo pudieras comprender esos 369 si lo sumamos 369 ¿cuánto nos da? 18 entonces entendemos en el hebreo el 18 es un símbolo de la palabra high y high ¿qué es? vida 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 entonces también hemos visto las oraciones de la mida las 18 bendiciones de la mida entonces vamos a Jeremías 18 18 1 entonces dentro del lenguaje hebreo 369 son letras también tenemos la letra gímel bab bab no ¿sí? ted gímel bab y ted entonces en el pictográfico gímel es un pie bab es una estaca y ted es una vasija de barro ¿sí? entonces si pudiéramos comprender perdón nuestros pies ¿dónde deben estar? firmes el hombre debe estar firme o nuestros pies deben estar firmes como una estaca ¿en dónde? en la tierra ¿pero en cuál tierra? en la arena en la tierra de Israel en el templo en la roca pie la estaca es como estar firmes y una vasija de barro ese pictográfico cuando vemos pictográficos uno tiene que la interpretación realmente no te está diciendo mucho sino tú tienes que tratar de decir esa persona este es en el hebreo más antiguo vamos a leer Jeremías 18 creo que Jeremías nos va a ayudar a entender qué quiere decir ¿amen? dice la palabra que fue a Jeremías de Hashem diciendo levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras descendí a casa del alfarero y de aquí que él hacía una obra sobre la rueda y el vaso o la vasija que hacía de barro se quebró en la mano del alfarero y tomó hizo otro vaso según el alfarero pareció mejor hacerlo entonces fue a mi palabra de Adonai diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Adonai he aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o casa de Israel en un instante en un instante hablaré con gente contra reinos para arrancar y disipar y destruir pero si esas gentes se convirtieren de su maldad de que habré hablado yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y plantar pero si hiciera lo malo delante de mis ojos no oyendo mi voz arrepiento arrepentiré del bien que había determinado hacerle ahora pues habla luego a todo hombre de judá y a todos los moradores de Jerusalén diciendo así ha dicho Adonai que aquí yo dispongo el mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios convirtiéndose ahora cada uno es un mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras entonces Hashem así como el alfarero él quiere construir de nuevo ¿si? ¿a quién? al hombre quiere ponerlo como estaca quiere ponerlo en Israel esa vasija es traerlos de vuelta a casa ¿para qué? darles vida todo el proceso de la Biblia es traernos de vuelta a casa pie es ir caminar ¿cómo caminamos? ahorita mencionamos que tenemos que caminar nuestros pies 26 huesos la Torah es lámpara de nuestros pies para que caminemos hasta que estemos estancados en un lugar en un lugar seguro como una vasija de barro otro de los símbolos no de los símbolos sino los significados significado antiguo de la letra Gimel es caminar como pie la estaca es algo seguro y la vasija de barro es rodear ¿si? ¿qué hizo el pueblo de Israel para recibir la tierra de Jericó? caminaron alrededor de Jericó de las murallas ¿no? siete veces y estaban seguros o tenían miedo no tenían miedo el Señor les dijo que les iba a entregar a la ciudad y lo iba a hacer entonces caminar seguro alrededor a Israel que recibió la tierra entonces si eso fue en lo micro en lo macro es Israel ahora está esparcido en todas las naciones lo que Hashem quiere es que caminemos seguros alrededor de donde estamos que tengamos esa seguridad que nos va a entregar la tierra que tengamos esa seguridad que Él está con nosotros ¿no? entonces Nicolás yo creo que no era muy creyente pero él mencionaba este tipo de números y si lo ves a través de la escritura de hecho hay libro hay libros que es como un triángulo no he leído el libro y realmente si nos ponemos digo y no estoy en contra de que puedan leer el libro habla de frecuencias y habla de cosas así pero si todo lo llevamos a la Torah y la Torah es donde gira todo lo alrededor vamos a entender que a lo mejor tienes razón pero llevándolo a la Torah el problema que sucede hoy en día y sucede bastante es que agarras un libro y lo empiezas a girar alrededor de ese libro eso que es lo que va a suceder si lo llevamos a un aspecto de átomos que nos enseñaban en la escuela todo giraba los átomos de electrones giraban alrededor del centro del núcleo y mientras estuvieron girando alrededor del núcleo no hay problema pero en el momento que tú sacas el núcleo lo mueves ¿qué pasaba con el átomo hidrógeno? bomba atómica ¿sí? es una explosión muy grande así sucede igual con nosotros si nosotros nuestro centro es la Torah existen muchos libros los puedes leer pero que gira alrededor de la Torah no que la Torah gire alrededor de ese libro ¿sí? eso traería orden a nuestra vida está yendo leímos y ok Shemot aquí termina lo de las vírgenes dice pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor, señor ábrenos más el respondiendo dijo de cierto digo que no los conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora que el hijo del hombre ha de venir en cerrar de las puertas estamos hablando de una fiesta yon kipur se cierran las puertas los que fueron perdonados entraron y los que no quedan así como Mashiach ovejas y cabritos y a los que invita venir está preparado para ustedes un lugar son las ovejas ¿sí? entonces una de las formas de construir un tabernáculo o de construir nuestro tabernáculo es en esta parte dice harás llegar delante de ti Aarón tu hermano y a sus hijos consigo entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes Aarón Adab Abui Elasar e Itamar hijos de Aarón y harás vestiduras sagradas Aarón tu hermano para honra y hermosura y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote sabios de corazón saben que en la antigüedad la sabiduría siempre estaba relacionada con cuatro puntos cardinales casi todos los templos tenían cuatro seres divinos cuatro 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 y eso tenía que ver con sabiduría entonces si vemos el corazón sabios de corazón ¿cuántas son las válvulas que tiene el corazón? cuatro cuatro si vemos como que el corazón de Hashem es el templo ¿cuántos seres hay alrededor? cuatro menciona cuatro seres y cada ser tiene dos testigos al lado está Judá con dos testigos está Efraín con dos testigos está Rubén con dos testigos está Adán con dos testigos son doce seres en total pero son cuatro los que representan y eso representa la sabiduría de lo que sale de ahí Hashem lo que está dando es sabiduría a esos hombres aquí lo que menciona Moshe es hombres que yo he llenado el espíritu de sabiduría ¿sí? entonces Mesalel quiere decir que es sombra de Elohim estos dos fueron los encargados de construir el tabernáculo y Ur un lindo blanco una sombra de Elohim y algo blanco es lo que está preparando Hashem en tabernáculo era una sombra o era un como un se me olvidó el nombre pero algo similar a lo que hacía un modelo un modelo de lo que Moshe había visto ya anteriormente tenía que ser blanco tenía que ser de lino blanco porque al final de los días dice que la novia se viste de blanco de lino blanco porque Hashem creó a Danieva y eran como luz blancos ¿será que todo lo que va a entrar al tabernáculo tiene que ser blanco? ¿tiene que ser puro? ¿tiene que ser lavado? ¿tiene que ser limpiado? ¿tendría sentido? ya vamos a terminar nomás faltaría este Shemot 30 1 2 7 y 9 y serás así mismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo Aarón quemará el incienso aromático sobre él y cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemarán no ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto ni ofrenda ni tampoco derramaréis sobre él libación entonces si vemos tiene un codo por cada lado en total cuatro ¿dónde estaba este ubicado? en el altar del incienso ahí le puse la flecha estaba en el lugar santo si lo hace de oro guardémonos no, no lo puse pero este es de más adelante viene el 3 viene, es de oro todo lo que está aquí adentro debe ser de oro este perímetro es de plata y esto es de bronce todo lo que está afuera ya es bronce entonces este está aquí delante de la presencia de Hashem aquí es donde Hashem habla aquí es el altar de incienso es donde se depositan las ofrendas cada día ¿sí? vamos a ver aquí dice Oseas 14, 1 y 2 alguien lo quiere leer ¿tiene alguna versión en la parte final en español? en español hay otras versiones mi versión es una o esta versión o esta versión más bien viene dice tomad con vosotros palabras y convertidos a donai y decirle quita toda iniquidad y acepta el bien y daremos becerros de nuestros labios becerros de nuestros labios toros también en otras versiones dicen toros lo que está haciendo es de que ahora las ofrendas de labios es el equivalente a las ofrendas en el templo ¿sí? si el templo no estaba no había donde hacer ofrendas pero ahora nuestros labios se convertían en esas ofrendas para Hashem de aquí salen los rezos de la mida mañana tarde y noche porque mañana tarde y noche recordemos que la mañana el primer sacrificio a las nueve de la mañana la primera ofrenda la última ofrenda era a las tres de la tarde pero había las ofrendas Musaf las Musaf eran el doce del mediodía entonces eran tres periodos en el templo donde se hacían ofrendas hacia Hashem pero como no hay templo de aquí sacó el pueblo judío o la nación de Israel más bien porque realmente no somos pueblos judíos sino toda la nación de Israel hacer las ofrendas en los mismos horarios hacer tres veces la ofrenda ¿sí? y esta altar de incienso forma el número cuatro lo vemos cuatro que el cuatro tiene que ver con la sabiduría tiene que ver con Mashiach tiene que ver con la puerta y este altar estaba justamente a la puerta de Hashem entonces cuando dice Mashiach todo lo que quieras pedir al Padre pídelo a través de mí por mis méritos por mi nombre por lo que yo represento al decir por mi nombre es por lo que yo represento porque Hashem le puso un nombre Hashem le puso la salvación Yeshua mi nombre a través de mi nombre mucho en el mundo en el mundo religioso agarramos el nombre de Yeshua al nombre de Yeshua al nombre de Yeshua al nombre de Jesús y quieren que tengan poder esas palabras pero realmente el poder es poder conectar con Hashem el que Hashem quiso construir un Mishkan un tabernáculo es poder habitar entre nosotros si ahora somos el templo Hashem quiere habitar en nosotros y todo lo que pidas al Padre pídelo a través de mi nombre a través de la salvación que me diste Hashem quiero pedirte eso y Él tiene esa función a través de la salvación a través de la función que iba a hacer lo que Él hizo conectar a Israel lo que vimos de Él Hashem su palabra y un intercesor Lamed es un pastor alguien que conecta la palabra de Hashem al pueblo es la palabra o Él o tabernáculo ¿ven? muy bien hasta ahí le vamos a dejar preguntas bueno lo expliqué bien monitor muy bien bueno vamos a terminar la transmisión nos vemos la próxima semana que el Eterno les bendiga Shabbatok Shabbatok